La cárcel No querértela comer de un chingazo Me cansé de servir Hice ciertas cosas que al final de cuentas Pues estoy en este lugar Las personas que estamos en esta situación Poco nos gusta trabajar Y descubres que no es nada fácil Sufres Lo blanco representa más lo que es la paz La sencillez, la amabilidad La ternura Lo que estoy sintiendo aquí en la escultura Es lo mismo que siento en mi cara Algún día voy a hacerme yo mismo aquí Y ahí va a quedar para toda la vida hasta que lo quiebren Estamos encerrados No me puedo ir corriendo Pero al menos mi mente sí puede estar en otro lado Y no tengo por qué estar dispensa de migajas o de limosno Nunca me he visto en una pintura Entonces estoy ansioso para ver cómo va a quedar Ver tu rostro ahí pintado Dices, ay cabrón, mira, qué bien me miro Me va a recordar en qué lugar lo hicieron Y sobre todo Me van a dar ganas cada que lo vea De no volver a este lugar Hacer las cosas bien Como que cuesta trabajo Destruir es fácil Construir es el problema Lo que importa es así como el mensaje Que les estás dando a los morros Por más dinero que tengas Te encuentras en una circunstancia de estas Y para qué sirve todo lo malo que hice Este fue el resultado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!